¡Ay, qué laurel es tan verde! ¡Qué rosas tan encendidas! Si quieres abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida ¡Eres rosa de Castilla! ¡Que solo en mayo se ve! Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Música Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Ahí les va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Música 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 Música